Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero despertar en tu perdón Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que tu ausencia, sean dos grandes alas, con las que tú puedas emprender Este vuelo largo, de tantas escalas, bien de algún lugar puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, borren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó, y el alma me marchitó